Hola, mi nombre es Erika Salce, soy bailarina de danza oriental de la Ciudad de México. Para mí es un orgullo, una felicidad enorme estar en Belly Dance Talent, un evento realizado por mi maestra Samara Hayat, a quien le estoy muy agradecida por esta oportunidad de poder compartir escenario junto a grandes estrellas, grandes artistas a los que admiro enormemente, y también podré compartir escenario junto a bailarinas hermosas y talentosas de otros países. Belly Dance Talent es un sueño hecho realidad. Gracias a Samara Hayat por este maravilloso evento que reúne a grandes luminarias de la danza árabe. Les mando un beso desde México. Los esperamos en Belly Dance Talent. Les mando un beso desde México.